Hola a todos, estamos en la web CoinMarketCap.com el cual nos ofrece lo que es el precio de la criptomoneda Bitcoin a un precio de 11.346 euros. En las últimas 24 horas he experimentado una revalorización del 13,36%. Vemos aquí la gráfica, cómo experimenta esa subida ascendente y vamos a ver la gráfica más detalladamente porque esta criptomoneda últimamente, incluso los bancos, Saxo Bank, un banco holandés indica que va a subir a 100.000 dólares, quiere decir que va a experimentar una subida gigantesca si se dan esas condiciones. Vemos aquí la gráfica, desde octubre del 2013 se va a correr en lateral hasta abril del 2017 que inicia la subida ascendente casi casi sube como un cohete esa subida casi casi es exponencial porque experimenta una subida increíble. un volumen también muy generoso de contratación un volumen gigantesco de contratación desde ese abril del 2017 a este noviembre del 2017 experimenta un volumen muy alto de contratación y en años anteriores no experimentaba ese volumen siempre corría en lateral esa moneda algunos bancos dicen que hay que tener cuidado porque puede pasar de un día a otro a un valor cero de ese valor pero en cambio otros bancos dicen que seguirá esa subida incluso hasta 100.000 dólares quiere decir que puede ser un gran chollo para aquellos que entren a comprar un bitcoin a valor 11.346 si experimenta una subida hasta 100.000 dólares para aquellos que suban entren a valor 11.346 y pase lo contrario pase a valor cero pues habrán perdido 11.346 euros quiere decir que puede darse las dos opciones cuidado pero por ahora está siendo una subida muy generosa cosa que años anteriores no ha sido esa subida tan 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 importante quiere decir que puede experimentar una subida en plan burbuja y reviente y se vaya a valores anteriores a valores de 700 euros 1000 euros quiere decir que en el momento que se rompa esa contratación y entre el pánico podemos llegar a valores de 1200 euros tranquilamente y hasta aquí nada más sobre todo suscribiros al canal compartir el vídeo darle un buen like, like, like y y y